Eh... ¿Misarrat te ve algo o no? Es un pintor, ¿no? No, Misarrat es un karateka de películas tipo Chuck Norris, Silvio Starastarón, ochenta. Ya vamos a llegar ahí. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el recuerdo que te convierte en Babi? El día que conocí a Catriel. Me enamoré de él. Me tuve que encarar yo, boludo. Venía a 60 años. Fui yo un día, ¿qué onda? Queré tomar un porro, ¿viste? De una. Fuimos al hotel, nos tomamos un tequila juntos. Pum, de una. Catriel se queda embarazada en la habitación del hotel y la prendí toda a fuego. Estaba encendiado todo esto. Cámaras y... Así. Y tu viejo tenía un laburo raro, ¿no? ¿Qué era que le... Mi papá era un robot alienígena medieval. Vendedor de choclo de porro, ¿viste? Hoy, hoy, ¿para vos qué es el trap en Argentina? ¿El trap en Argentina? Soy yo. No me importa nada. Y soy un artista que no tiene miedo a nada. Capo. ¿Y vos cómo hacés para que Chuck Norris no te coma? Y es una cosa propia de... Crack. Así... Tengo acá una caja negra y acá la tengo para regalarte, más bien. de 0800 on Roach. Es el clásico de plata. Mirá vos. Muchísimas gracias. Vien ahí. Mirá el cacho de reloj. Dibujás desde muy chico. Dibujás desde muy chico y ahora pintás, ¿no? Amo pintar y estoy por sacar una gran obra llamada Gran 32. Mirá. 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 Este es gran 32. Son 32 cuadros, que es un 4x8. Son 4. 8 medidas. 4 de cada uno. 4x8, 32. Hasta 80x84. Se va a presentar... Gracias, David.